Seguimos en Conexión Asturias y seguimos celebrando nuestro primer año de vida, algo que evidentemente se lo debemos a todos ustedes que han estado durante todo este año viendo lo que sucedía en este lado de la cámara. Yo hoy que no puedo estar en esta fiesta de Mieres, les quiero hacer un regalo a todos ustedes y es enseñarles lo que pasa no aquí, sino todo lo que no han visto hasta ahora, lo que sucede detrás de la cámara. ¡Gerardo! Muy buenas, soy Sergio, el programa de Mieres en Asturias. ¡Cato! ¡Ellánse! ¡Nosotros queremos hacer un directo! ¿A las cuatro? ¡Ah, vale! No, no, ya lo sabemos. Las horas son a las cuatro y a las cuatro y a las cuatro y a las dos. Venga, pues esta tarde nos vemos, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, Gerardo. César, el tema que te comenté en el mismo tiempo, ¿vale? Para poder, para ver si podemos ir allí. Vale, perfecto. ¿Eh? Vale, abriamos toda esta gente, ¿vale? Vale, muy bien, ya mora un poco mejor. Vale, gracias, César. ¿Sí? Hola, Jorge. Hola, César, ¿qué tal? No, justo lo estaba mirando ahora. No, el saldo puede ser, tiene que ser dispensado. Nada, por eso no te preocupes. Yo voy al directo de María y me ha acabado el directo de Marco. Eso es. Vale, venga. Ahora. Aro, hola, buenas. ¿Puedes venir a buscar a vosotros cuando quieras para ir a hacer un directo? Vale, ahora no me voy. ¡Halo más, gracias, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Conexión a Asturias. ¡Gracias! 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 Pues ya lo ven, ahora sí que no tenemos ningún secreto para todos los que llevan un año siguiendo Conexión Asturias. Esperemos que ahora que conocen todo lo que pasa detrás y todas las personas que se mueven, porque normalmente solo nos ven a unos cuantos, todas las personas que se mueven para hacer posible cada día este programa, aguanten ahí un añito más por lo menos y que el año que viene también podamos felicitarles. Porque al fin y al cabo Conexión Asturias lo hacen ustedes, así que felicidades. Felicidades a ustedes y a todos nuestros compañeros también en la parte técnica, que son muchos más de los que cada día ven delante de la pantalla, son más efectivamente, como siempre en la televisión, los que están al otro lado y los que de verdad ponen empeño, esfuerzo e interés por el que estemos en el aire. Estamos en el aire pero hemos estado también en el agua, nos encanta verte Marco ya recuperado de la sensación.